No quiero ser mejor, ni ni siquiera lo hará Que no vengo y voy a dejar Le va, le va, le va No quiero ser temporales No quiero recordar Mirá, por él Me hace comparar No quiero ser mejor, ni siquiera lo hará No quiero ser mejor, ni siquiera lo hará A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver, a ver...